No sé qué pasará en el pueblo de Mariano Coge la gente y le mochan una mano En esos días voy a visitar mi hermano Y tenía suerte no le habían mochado la mano Me dijo vete, no te quedes por ahí Que si te ven con mano me dejan sin mano a mí Y él me dijo vete, no te quedes por ahí Que si te ven con mano me dejan sin mano a mí ¡Ey! No te equivoques Esconde la mano Que te la corta Mariano No te dedique a coger lo ajeno Meter la mano no te da bueno Mariano Esconde la mano Que te la corta Mariano Mariano, Mariano, Mariano Tira la piedra, esconde la mano Mariano Esconde la mano Que te la corta Mariano Con todo hierro viene Mariano Tira la piedra, esconde la mano Esconde la mano Que te la corta Mariano Música Cuida con la mano Mariano Música 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 Esconde la mano, que te la cortas Mariano Esconde la mano, que te la cortas Mariano Esconde la mano, que te la cortas Mariano Esconde la mano que te la corta Mariano Cuidado con la mano Mariano Cuidado con la mano Esconde la mano que te la corta Mariano Cuidado con la mano que te la corta Mariano Esconde la mano que te la corta Mariano